¡Suscríbete! La verdad es que tiene un tacto muy agradable ¿Vale? Además de un peso muy legiro, no llega ni a los 130 gramos ¿Cuántas especificaciones nos encontramos? Pues con un dispositivo muy potente Para empezar, el ZTE Grand S2, la Tegra pesa un procesador de doble núcleo Qualcomm es el Dragon S800, ¿vale? Además de tener 2 GB de RAM de DR3 Destaca también sus 16 GB de almacenamiento interno Ampliables a través de tarjetas microSD Y su cámara de 13 MP con estabilizador HDR y sensor X-Mod ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña captura para que veáis la calidad del dispositivo ¿Vale? Si apuntamos aquí ¿Vale? Veis que el obturador capta la imagen bastante rápido Y la verdad es que la resolución es bastante alta Una de las novedades que se han traído en este stand es Un modelo conectado a través de MHL a una televisión ¿Vale? Para que veáis más o menos su potencia gráfica En este caso tenemos un juego de guerra En el que vamos a hacer una pequeña prueba Para que veáis la fluidez y el movimiento ¿Vale? Que sinceramente no tiene nada que envidiar A una cosa, la convencional No estamos hablando de un S4, una Play 4 o una Xbox One Pero realmente le queda muy poca esta tecnología Vamos a saltar el vídeo Ya que empieza la guerra Puedes comprobar que gráficamente es un portento La verdad es que funciona muy subido Hay que tener en cuenta que yo no estoy dibujada por donde estoy un paquete Y me voy a ir en breve Pero bueno, en definitiva gráficamente está bastante bien En definitiva un teléfono muy completo Diré que aún no tenemos fecha de lanzamiento Pero esperamos que llegue a hablarnos de este presente año 2014 ¡Gracias!